Le había prometido a toda la comunidad de Impolíticamente Correcto y en la plataforma Las Directas de Aneudi Santos que está en camino una serie de entrevistas con personalidades de la vida pública y en esta ocasión quisimos aprovechar que coincidimos en las instalaciones del canal 19 con Frédéric Martínez El Pachá y el hombre accedió a responder lo que nos pase por la cabeza. Así que él dice que no tiene problemas con eso. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Pachá, cuando vimos el tema que ocurrió en el show del mediodía con Tony Dandrades, Iván Ruiz, siéndote honesto e incluso lo dije en mi plataforma, me pareció una emboscada. No sé de quién, no sé si de Iván Ruiz, no sé si de Iván y tuya en detrimento de Tony Dandrades. Yo había prometido no hablar más de eso. Pachá, pero tú me prometiste a mí que ibas a que le diera para allá en el dominicano. Eso no vale la pena ya, pero realmente no hubo emboscada y Iván no conocía eso. Y yo sentía que era el momento, porque ese muchacho me había hecho mucho daño en otro hora, en el pasado. Pero eso pasó y Dios está en el cielo y todo lo que yo. Y ya, eso, la vida continúa, no puede quedarse las malas en el pasado. Hay un asunto que se dio hace un tiempecito y fue el abordaje del tema Álvaro Arbelo. ¿Por qué se da y cómo se resuelve? Porque finalmente hicieron las paces ustedes. Eso pensaba yo. ¿Cómo así? ¿De qué tú me hablas? ¿Ustedes hicieron las paces? Nosotros hicimos las paces, pero el viejo se iba bombardeando y tirando paqueticos. Tú sabes que Alvarito hay que respetarlo. Alvarito cambió la radio. En el otro hora nadie podía enojarse ni subir la voz. Y Alvarito, que era un gran estilo, que hacía un segmento de cine. Yo recuerdo cuando iba a hacer el gobierno de la tarde, que era Matando el Tiempo. Con Santos Peralta, Mariano Guzmán. Estuvimos por ahí. En los datos. Santos Peralta, Mariano Guzmán, Weng Guzmán. Estaba también la fenecida Araceli Ismelo. Araceli hacía la 11 de la mañana en la receta con José Transícola. Pero ella estuvo también compartiendo con Santos Peralta un tiempo. Un tiempo. En la verdad que fue una experiencia bonita, pero Alvarito transformó la radio en un formato diferente. Él hacía un segmento de cine. Y esa forma característica de él mostrar su apego y su criterio sobre tal o cual cosa le llamó mucho la atención. Pero sí, estamos en paz y armonizamos. Ya estamos bien. En el aspecto político, tú has dicho recientemente que el pasado gobierno o funcionarios del mismo te quedaron mal. Te voy a ser honesto. La impresión que me da a mí con tu actuación en tu programa Pégate y Gana es la de un individuo que está buscando hacer algo para llevar a los demás a su terreno. Muchos podrían llamarle extorsión emocional. No necesariamente. Yo comencé un proyecto político en el 97 llamado Danilo Medina Sánchez. Y Danilo es un gran gobierno. Este pueblo va a valorar el gobierno de Danilo Medina Sánchez cuando culmine los cuatro años de día. Yo vine a ver y va a comenzar a comparar. Es muy prematuro. Apenas este gobierno está iniciando. Que ha comité muchos errores, pero es normal. Porque están aprendiendo en el camino. Tenían 16 años fuera. Pero muchos funcionarios me respetaron. Yo quiero mucho a Danilo Medina y le agradezco. Pero yo entiendo que no tuvieron el comportamiento de respeto hacia una figura de mi dimensión y mi connotación. Más mi identificación. Porque, por ejemplo, a Neu y Santo es muy difícil identificarte. ¿Qué color político tú posees? Porque tú hoy amaneces enterándole a cualquiera. Tú no tienes banda. Entonces aquí nadie apolítico. En un momento dado tú puedes tener una simpatía. Pero yo me voy al pecho. Lo que yo hice por Danilo Medina Sánchez no lo ha hecho nadie en la historia de la comunicación a la República Dominicana. Porque yo trabajé ese proyecto político. Si me preguntan a Simón Lizardo, a Luis Inchauti y a David Gabriel, cuando Danilo Medina fue arrastrado en el PLD. Como si fuera un pecho. Arrastrado, arrastrado. Y yo siempre estuve ahí. El hecho de que yo entiendo que en ocho años no era que yo fuera nombrado. Ni reclamo que yo fuera un familiar mío o manejara un presupuesto. Pero tú sabes que yo hago un programa de ayuda social. Y de una u otra forma hay una dependencia del gobierno. Cuando una operación tiene el costo de 250 mil dólares, cuando hay que buscar una visa humanitaria, cuando hay que reconstruir una casa que se le quemó a tal o cual persona, o cuando hay que hacer una operación trasplante de hígado y de riñón. Y el gobierno... No, yo voy a coger para donde ti. Si me veo en esa necesidad, voy a coger para donde ti. Amén. Y la puerta está abierta. Quiera Dios que no tenga que recurrir a eso y que te mantenga firme. Y que Dios te bendiga en tu salud. Pero la mejor forma de entender al otro es ponerse en su lugar. Y bueno, aquí hay gente que se muere por falta de una pérdida. Yo te voy a revelar algo con eso que tú has dicho. Suéltalo. Quizás tú no lo sabes, pero hay muchos funcionarios de ese entorno que tú has descrito que te han tipificado como un barril sin fondo. Es verdad. Pero te estoy pasando la información de gente que dicen que te entregan 500 mil pesos. Pero buscále y pregúntale a ellos que cuándo me han entregado 500 mil pesos. Para darme un anuncito había que estar palagoseando. Y una recepción y llevando propuestas. Y que llame y que déjame ver y que yo te aviso. ¿En qué funcionario a mí me ha dado un peso? Si yo, esos nueve años que tiene Pega Tiana Colpachá viajo todos los fines de semana. Que duermo con una máquina que me manda a ir al cerebro. Porque tengo 862 viajes. Usted sabe la mecánica que he salido de la casa por un aeropuerto. Hacer la fila y al county, al gate, pasar por Rayo Hex. Y la mecánica que es montarse en el avión. Las alturas, las contracciones del avión me han afectado mucho. Y yo he tenido problemas de salud. Pero gracias a Dios he mejorado y seguimos la batalla. Pero el funcionario que diga que yo sumaré sin fondo, nada más que me diga quién es. Y yo lo voy a enfrentar. Mira, tú eres una figura pública que ha tenido, digamos, muchas confrontaciones a lo largo del tiempo. Sí. El sentido común le dice a uno que cuando... ¿Qué te dice el sentido común? No, es Power Party. ¿Qué te dice el sentido común? Cuando hay un elemento en torno al cual hay X cantidad de conflictos. El sentido común te dice que es porque el elemento en sí es conflictivo. Entonces, esa es la percepción que tenemos muchas personas de ti. Que eres una persona conflictiva por antonomasia. Que a ti, en términos ontológicos, te hicieron, qué sé yo, en el debate, en la polémica. ¿Tú cómo te consideras? Cuando tú haces una autocrítica. Dices, no. Es como el hombre que dice, bro, bueno, he estado con 50 mujeres. Ninguna me soporta. Ergo, el problema soy yo. Pues mira, yo duré 25 años casado con la misma mujer. Te puso un ejemplo, ¿no? Sí, por ahí mismo, en el mismo ejemplo tuyo. 25 con la misma mujer. Parece que el hombre fue firme. Extrovertido. Diferente. Original. En un país de decisiones muy equivocadas que mata a su propio soldado. Que si tú no sacas la cara y un momento dado coges un micrófono y dices las cosas como son. Termina tú, pasando por el frente del canal. Yo tuve un programa ahí. Yo soñé contar ahí. Cuando activan a una publicitaria, van y hablan mal de ti, te quitan un anuncio. Cuando va donde el dueño y el canal y te venden, llaman y te satanizan. Pero cuando tú vives esa experiencia, tú vas a entender al pachá. Ahora, hay gente que no me conoce. Y habla de mí, pero eso es normal. El éxito acarrea un sinnúmero de situaciones. Allá afuera, muchos frustrados. La gente que nunca ha trascendido, que nunca ha hecho nada. Entonces, sí, en muchas partes yo he tenido que sacar la cara. Y he tenido que imponerme para poder subsistir. Tú me estás diciendo... No, espérate. De gente mala, egoísta, feloso. Espérate. De genado mental y fracasado. Espérate, padre. Tú me estás diciendo a mí que los conflictos que ha tenido el pachá en República Dominicana se debe a que nuestro país es una sociedad de gente que no comprende, según tú, a su gente con talento, a la gente honesta, porque hay una caterva, qué sé yo, de resentidos. De frustrados, resentidos. O sea, que tú le estás echando la culpa a la sociedad. No necesariamente. No se puede generalizar porque hay muchos fracasados. ¿Aquí hay gente empresaria que no se mete a la política? Ah, porque los políticos son unos ladrones. En la política hay gente seria. Mira, hay un chichí, Vido Medina, un bochista mil por mil. Hay gente valiosa. Entonces, aquí la gente acostumbra mucho a generalizar. Yo no puedo generalizar. ¿Los peloteros son mal educados? No, hay peloteros formados, educados. Es un error de la sociedad de generalizar. Pero aquí se ha sido muy injusto conmigo. Yo vengo de una familia muy humilde. Que a mí la miseria me tocó de muy temprana edad. Yo vengo criado con mi abuelita. Yo fui marcado desde niño. Yo logré una gran oportunidad en Rimo del Sábado de 1990. Lo recuerdo perfectamente. Y me catapulté hacia Alexis. Con Rubén Camilo. Así mismo es. Hiciste también un programa. El mejor programa que se ha hecho en este país fue Rimo del Sábado. Un programa en la noche. Noche no te vayas. Sí, lo recuerdo también. Mira, pero hay algo. Porque yo no te lo puedo dejar pasar. Yo te puedo comprar eso que tú acabas de decir. Pero, pero, óyeme. Nadie es perfecto. Y en 100 conflictos que tú tuviste en la vida. Por decir un número. En 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tú no tuviste la razón. Yo creo que tú le digas públicamente a República Dominicana. De todos esos debates públicos que tú has tenido. En cual tú te retractas. Y dices, no mira, aquí yo pensé que tenías razón, pero. Por ejemplo, esta semana yo cometí un error. Inconsciente. En Alofoque. Estaba leyendo la información del nene de la amenaza. Con relación a lo de la pistola. Yo estaba reproduciendo la información que fue un error mío. Del portal de Nuna Piedra. Una mujer muy valiosa. Y la mujer que nosotros tenemos que cuidar y proteger. Porque se la jugó. Y yo cometí un error. ¿Por qué cometí un error? Porque yo reproduje la misma información. Que apareció en el portal de Nuna Piedra. Y no fue así. Resulta que el que portaba la pistola del nene de la amenaza. Era el chofer. No era él. Y yo dije, me preocupa esto. Porque según el reporte policial. Están acusando a nene de la amenaza y de una pistola ilegal. ¿Qué yo hice? Le pedí disculpas. Nene, perdóname. Fallé. Porque fallé, hermano. Sobre el beso de Fernando Villalona. Se descubrió que al final yo tenía la razón. Porque él fue el que me besó. Sobre el que me bajé los pantalones y los premios soberanos. Cuando tú sabes que tú ganaste. Que tú hiciste el trabajo. Y un grupo de frustrados. De nanos mentales. No votan por ti. Todo por envidia. Tú te empantadona y dices. Espérate, llegó el momento de actuar. Pero realmente hay cosas que han fluido. Sobre el caso de Toño Rosario. Fue una entrevista muy espontánea en Times Square. Y yo nunca me imaginé. Que Toño era para mí, para mí. Yo lo quise para grabar. Y yo bajé el micrófono. Por eso cogí una connotación. Porque había alguien que estaba grabando de su equipo. En un celular. Y eso ocurrió por el mundo. Pero realmente el que me conoce. Sabe que yo no soy una mala persona. Es un personaje. El Pachá. He movido desde los últimos 30 años. Pero el que conoce a mí Federico. Sabe que muchas veces uno hace teatro. Uno hace show. Uno vende fantasía. Que la televisión sigue siendo el medio de masa. Muy bonito lo del YouTube que tú realizas. Te está yendo muy bien. Te felicito. Realmente un buen trabajo. Gracias. Desde que lleguen los presupuestos. Los comerciales. Tú muchas veces vas a querer atacar a tal o cual situación. Y vas a tener que detenerte. Porque cuando hay que pagar el canal y el personal y la nómina. Y ya lo tenemos. Tú vas a conocer de cerca lo que es una estructura. Cuando tú tienes que ir 10 veces. Llega una propuesta. Que hay gente que te acueroseita y te irrespeta. Entonces yo no voy con el irrespeto. Yo no voy con el irrespeto. Pero mucha gente en la sociedad dominicana entiende que tú vas irrespetado a otros. Ellos podrán entender lo que ellos quieran. Porque cada quien tiene su criterio. Hay mucha gente también que te... Pero si tú haces un balance. Yo tengo más virtudes que defectos. Yo te preguntaría. ¿Cómo tú puedes tú mismo como tal autoexaminarte y determinar que tienes más virtudes que defectos? Bueno, cuando tú haces una balanza. Yo creo que tú me enseñas ese proceso cognitivo. Como padre, 25 años de casado. Viajo todos los fines de semana sacrificado. Me levanto todos los días con el único propósito de amar al prójimo y ayudar a los más necesitados. Entonces cuando tú haces ese tipo de evaluación y ves los videos de 9 años. 160 casas de reconstrucción. Más de 300 operaciones. Más de 10.000 neveras. Más de 30.000 canastillas. Y tú dices. Ah, no. Yo no soy una mala persona. Cuando tú ves que yo todo lo doy. Que no tengo nada porque lo que vivo ayudando. Yo no soy una mala persona. Tú te evaluas tú mismo. Tú lo determinas. Y no tú lo que dicen los demás de ti. Hay mucha gente que dice que tú eres un loco. Ah, no. Pero eso es normal. Porque los fracasados tienen que buscar una justificación. Para ello, de una u otra forma, admitir y no reconocer su fracaso. Nunca le han dado un plato de comida a nadie. Nunca se han superado en nada. Se han quedado en el barrio. No han logrado un objetivo en la vida para nada. Todo el que dice que tú eres un loco es un fracasado. No necesariamente. Por eso es su criterio y hay que respetarse. Aquel que dice que yo soy un loco tiene que evaluarse el primero. Porque los grandes científicos de la vida, el creador de la televisión, lo llamaban un loco. El creador de la energía eléctrica fue todo un loco. Los grandes innovadores, revolucionarios, nos llaman loco. Entonces, yo tengo 30 años haciéndome loco en una sociedad como esta, podrida, de doble moral. Que una gente asuma una posición y sale de ahí más pobre. Y lo humillan y lo maltratan. A diferencia de un ladronazo que se llevó 5 mil millones, 10 mil millones de la OISOE. Y andan por ahí recibiendo casas, apartamentos y dándose la buena vida. Y nadie dice nada. ¿De qué funcionario estamos hablando? Estamos hablando de un funcionario que hubo un ingeniero que se mató en el baño de la OISOE. Estamos hablando de gente que no hay forma de que lo metieran preso porque el expediente se escondió. Porque aquí se protegen los malhechores y los delincuentes. Aquí se meten presos a una gente que se robó un salame o un pollo. Y no uno que se llevó 10 mil millones de la OISOE. Pacha, pero hay una contradicción en tu discurso político. Porque tú has hablado del tema de Danilo. Has defendido su obra de gobierno. Pero los casos que tú me estás citando se corresponden precisamente con los 8 años de Danilo. No necesariamente. El del tiro en la OISOE fue... Pero Danilo no tuvo la culpa de que ese funcionario que estaba en la OISOE le haya robado o le haya hecho un trueque a ese que construyó esa escuela. Danilo desconoce eso. Tú no tienes la culpa de que tu hermano mate a una gente. Porque tú no estás... Acuérdate que hay un libre albedrío, dice la Biblia. Esa es su decisión. Ahora al final nunca va a dejar de ser tu hermano. Y tú lo vas a tener si quieres. Y es una decisión tuya visitar a la cárcel o si murió y al cementerio. Pero fue decisión de él. Mira, pero entonces precisamente en ese aspecto político me surge preguntarte al escuchar todo eso que dices. ¿Alguna vez algún funcionario o figura pública de poder ha tratado de acorralarte? Incluso dejándote ver que si sigues con tus shows, con tus loqueras, tu vida podría correr peligro. No necesariamente porque yo no... Yo hago un planteamiento de criterio, le busco la forma de lo positivo y lo negativo. Pero es muy delicado cuando tú haces denuncia personal porque mancha mucha dignidad y muchos nombres de familia y apellidos son muy delicados. Por ejemplo, el caso de que hay una investigación porque uno puede venir a decir que esas personas que están acusadas de Odebrecht les robaron o se llevaron. Yo no soy juez. Yo no pertenezco al Ministerio Público, esos son ellos que tienen que investigar. Y yo en un momento dado puedo tener amigos que en un momento dado puedan ser acusados y hasta que no se demuestre lo contrario, inocentes. Bueno, tú te vas a lo personal es muy delicado y yo no acostumbro a irme a lo personal. ¿Tú conociste a Jan Alain? Un caballero, un muchacho muy delicado. Sí, un muchacho muy preparado. Pudo haber hecho más, pero hizo un buen trabajo en la Procuraduría. Pero esto se va a descubrir al paso del tiempo. Tú entiendes tal vez que él no lo hizo bien, yo entiendo que lo hizo bien. Hay cosas que se ven dentro de la política y otras que no se ven. No, yo creo que él era un muchacho demandado de Danilo. Yo creo yo... Con el señor García hay que respetar, pero ese es tu criterio. Yo entiendo que él hizo un trabajo, que pudo haber hecho más, pero la misma política y el mismo orden no lo permitió. Pero Jan Alain, si tú notas, fue el que comenzó la investigación. Le dio continuidad a la investigación del educano. Entonces, de alguna u otra forma, Jan Alain enfrentó que no pudo concluir lo que comenzó. Bueno, eso está. ¿A qué nivel el caso César, que vuelve a la palestra, permeó el mundo del entretenimiento en República Dominicana? Hay quienes dicen que el individuo en cuestión su apeo con, qué sé yo, féminas y cosas. En fin, pero según tu olfato, ¿permeó César el mundo del entretenimiento al nivel que se entiende lo hizo con lo político? Yo escuchaba decir de G.P., de Lamborghini, de Urbano, pero yo no conocía mucho ese caso. Yo después que se hizo los reportajes de Doña Viera, Liz Ortega, fui descubriendo cosas. Acuérdate, yo vivo en Nueva York, yo vengo aquí a Los Ángeles. Pero ya se conocía César, ¿no? A mí me consta eso. Sí, sí, pero yo realmente no estaba muy cerca de esa parte y no conozco mucho. Así, al final, uno como comunicador tiene que estar atento a todo lo que acontece en todos los aspectos. Y descubrí o pude conocer algunos artistas urbanos, de algunas féminas. Realmente no conozco mucho esa parte.